Estas tocando, Noel. ¿No busco un chaleco? No tengo chaleco. ¿No cayeron para acá para donde vengo, o sí? Sí, dijo que para el barco. Ah, sí, va para allá. Se lo voy para atrás, entonces. ¿Eran tres? Está abierta esta puerta. ¿Cayó gente o qué? Sí, güey. Perdón, es que estaba atendiendo. Ah, aquí hay una M4. Acá hay una... No veo a nadie, güey. Estoy hasta arriba y no veo a nadie, güey. Sal, Josh. Allí tiene que ser nuestro. Voy, voy al pinche... Están... Eh, es un barco. Se fueron allá, güey. Allí están, güey. Ok, ya los vi. Joder. Joder, bueno chicos, ya saben qué hacer, chicos. Me voy a subir, sí, me voy a subir para atrás. Vámonos. Sí, me estaba disparando a mi hijo de su puta, güey. La pareja de ver que no entra. Ahora sí que we wish you a merry christmas. We wish you a merry christmas. We wish you a merry christmas, friend. Sí, me está apuntando a mí que estoy en el barco, güey. Ahora sí. ¡Méngame, que aquí está Noel! ¿Qué fue la azotea, güey? No, ah, primo. Dos ochenta. Dos ochenta va un vato por allá atrás. Me enganche, güey, porque aquí ya nos van a salir. Güey, como gorda, güey. Es su madre, güey. Lo traigo con qué curar, güey. ¿Siguen aquí en las casas de estos, güey? No, ya están acá, güey. Ya se fueron para atrás. ¿Noqueaste el de la bodega o cuál noqueaste? Noquea uno, no, no el de la bodega. Noqueo uno atrás. Pero vente. Espérame, porque esto va a tener... Uy, lo voy a espaldear. Si entras a la bodega, ahí va, ahí va porcigo. Excelente. Ese es el que estaba adentro, va. Ya. Ah, pero me lo ganaste. ¿Onde? Lo ganaste. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Ah, bueno. ¿Qué? Este... ¿Quieres mira al 3, Vigi? No, ya traigo. Muchas gracias, muchas gracias. No, está bien. ¿Alguien? ¿Una mira al 3 o al 4? ¿Cuál? Va. Ven, 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 ven. Y acércate a la conazupo, güey, porque ahí dejamos... Hay un chingo de... Sí, ya fueron todos. Como siempre, cero kills. También no me llevé ni uno. Business as usual. No es una referencia que le ponga, no es la MMA, ¿verdad? Sí, pero no es correcto. Mira al 6. Aquí, güey. Qué bueno, entonces va a sonar eso, porque se va a hacer todo. Sí, cómo no, mira. Le echamos su salecita. Sí, miedo al éxito, papi. Luego su... Recalentar el... La freidora. Vamos a estar en un momentito. 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 voy a pasearme por el drop ojo con ese no le pegues con este a ver como van los ravens venga toma ya no lo voy a alcanzar a ver vas ganando buffalo 3-0 3-0 pinche buffalo no 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 listo ya vine ¿dejaste algo kiwi? bueno igual y si porque traigo el silenciador yo estoy muy bien gracias ok ok nadie quiere una mira del 3 ni de 2 cargador ampliado carro moto no 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 de un tiraco sin ganar a su madre no 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 entonces nadie quiere mirar para tirarlas no 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 que lo lo que tan ィ ¿Qué pedo con esos compas? ¿Ya no se sumaron, va? No, ya no van a venir por aquí. Yo creo que van a caer por acá. ¡Nuguez! No, espérate, güey. Ya comiste en tu nube. Venga, está tu madre. Me caí. ¿Cómo el vato me pega a mí y yo no le puedo pegar, güey? Pinches pendejos se los va a chingar la zona. ¡Mira por acá uno! Excelente. Vamos a meternos a la zona. Ni la piensen. Acá, acá hay unos güeyes en la ruina, se me hace. Acá. Aquí está atrás de la casa esta. Nada más queda uno, entonces. Sí, nada más queda ese. Bueno, déjaselo al George, no ha matado nada, güey. Llegué uno, ¿cómo no? Lo solicitó, el toxico. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, tranqui! Se me hace core, sí fui yo. Déjame ver. ¡Ay, una agüita, el vato! Nada, me salgo para cocinar el café carne. Cocíname esta, güey. Ya está lista, sí. Nada, me salgo. ¡Ay, una agüita! ¡Ay, una agüita! Sí, sí. ¡Ay, una agüita! Pero eso pero tú, no, que tú fuiste el que tuvo menos de años, güey. No fue tu maté, mamá. ¡Ay, una agüita! ¡Ay, una agüita! ¡Ay, una agüita! ¡Ay! ¡Ay! ¡El Kiwi! ¡El Kiwi! ¡El Kiwi! ¡El Kiwi oscuro y dije, ¿a qué pedo? 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 Gracias. 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 ¿Qué pasó, Tóxico? Ya no puedes hablar. Que este es el desmadre aqui. Para que le pones mio? Son las Rodas! Son las Rodas! Son las Rodas! De tu papá güey! N tiene porqué darnos pena. Das Rodas son las mejores. Estas maldades son las mejores. No, no es cierto, no le hagas caso No, vete a la verga, con el TAR tengo No chingo No había compensador Perdón, cambio silenciador por Mira, el verga del tóxico ya va a ir a chingarse la EP Ahí vas, tóxico No, déjalo, te le van a empezar a llover granadas Toma, güey, pues yo traigo dos, nada más viene por las balas Por tres Estaba preparando la granada, sí, mamás La mole, la mole Estoy ansioso La fama ¡Uh! ¡Aah! ¡Aah! ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, hombre, güey! ¡Qué hijo de la verga! Quiero ser en verdad tú, Diego, ¿eh? ¡Jejeje! 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 ¡ pak, pak, pak! ¿Lecamaron las pinches patas al diablo, güey? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué comentario!? ¡Suscríbete! ¡No se lo quedaré! Ya cuando pueda volver a pistear Voy a pistear con rolas de bronco De quien? De bronco Tengo ganas de pistear con rolas de bronco Vete de mi casa pinche raro No wey, yo estaba tranquilo y me empezó a amenazar Como? Tengo zapatos Y a pesar de que ha habido muchos cienes wey, nos ha ido bien En verdad Queremos nosotros A lo mejor si Como chicharita, hay que creernos cosas chingonas Que chicharita Ya brincaste la zona? Ah bueno Ya saben chicos Los que sonaron al fondo creo que eran Oh si aquí hay uno Para allá toxico dale para allá Ah Me acaban de marcar uno Ah la verga Me ando mamando Help! Vete a la verga y no te va al bando Jajaja Pilloneros anding cabrones No te pareces Jajaja Ya que güey Estuvio ansioso de veras Lidiniiniini Estuvio ansioso de veras Lidiniiniini Entrarás de ahi pero falta raza eh Que fregao Te iba a sacar con las ganas Tu bebecito Bebelín No, bebé que chingada Aquí hay mira por 6 Si gusta a alguien Pero creo que la agarró Tóxico ya Oh, traigo a alguien aquí Creo que sí Oh, era el que faltaba Vinga, tu madre No los veo, güey ¿Estás cubierto? Sí, ya vengo No sé si se ocupe Va a venir, güey, va a venir el vato Para que no nos vea Ah, no, si está La pelaste Viene por abajo, güey Viene por abajo, güey Oh, granada Granada Ese era el que faltaba Se me hace Traje otro enfrente Tranquilo ¿Se escuchan balazos allá? ¿Se escuchan balazos allá? ¿Se escuchan balazos? ¿Se escuchan balazos allá? ¿Se escuchan balazos aquí? ¿Se escuchan balazos allá? Chinga tu madre Voy a cerrar allá arriba, está mejor Vámonos para allá No, yo estaba esperando a ver dónde, güey, pero está bien Pensa que iba a cerrar en mi inste Yo también pensé Hoy Marca el tóxico No hay gente en mi inste, ¿o qué? Pensa que es lo que no entiendo Pensa que es lo que no entiendo Los disparos despacito, o sea, aquí está No sé, güey, es el M4, ni siquiera la otra arma Sí Y de dos tiros Son los que les voy a marcar Terminalo, terminalo, terminalo Hombre, ya no lo alcancé a terminar Voy, voy, voy Ya me lo marcaron Ya te lo dieron Ay, güey, ¿dónde estás? Ah, ya eran dos, vea, tóxico, donde te mataron Ah, ya lo viste Ya lo viste, primo, el tiro Detrás de la piedra Tiene que meterse, va a pelar la vea Eh, güey, el pez, es que ¿dónde están los otros? Oh, son otros, güey Es el mismo, ese es el que nos queda tóxico, güey Sí, traigo otro aquí abajo, güey En las casas estas Acelte Mames, ¿dónde estoy acostado? Uy, un gas a tu madre Échame un humo ¿Dónde está, güey? No lo veo, güey Échame un humo, güey Aquí, güey, ¿dónde estás, güey? Me voy a arriesgar mucho, pero lo tengo que levantar No Ya me marcó, ya me marcó a uno Ya me marcó a otro Muy bueno aquí, güey Queda el de acá, el de 250, güey El que se tiene que meter Tomás es que ya se metió, güey Porque ya está aquí la zona, güey Sí Sí, ya está ahí atrás, güey Va por ahí atrás No mames, que nos dio la pinche vuelta el perro Ya han dos, eh Ay, no mames, aquí hay uno, güey De rata, güey Adentro Aquí, ven Bueno, no, si quieren, está aquí ¿Dónde, dónde? Adentro En la parte de arriba del medio Mira Ahí está, ahí está Ahí está, va a aventar un mal tiro No, va a aventar una granada Oh, mames, güey Ahí viene el Kiwi Kiwi, ya se aventó, ya se aventó Oh, mames Está adentro de la casita, güey Curate, te va a ganar ¡Dió la vuelta, Kiwi! ¡Cuidado! ¡Oh, excelente! Ay, güey, no mames Otra vez, rato No puede ser Pinches números, güey No quiero ver mi KD, güey Debe estar como en 4 o 5 O algo así Ese, que Che Kiwi, güey Yo no sé Andado ¿Qué es eso? Gracias. 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 I need a weapon. Gracias. Gracias. Puro air. A hair. Cruzando gas, Raleigh. Sí, eso va. ¿Ya? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¿La zona, chicos? me faltan balas voy a agarrar, voy a agarrar aqui enfrente acaba uno atrás de ustedes hay uno hay puto, los iba a escondear gacho que bueno super balas del m24 y ram, y balas verdes y ya quedan ndo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Está allá, está para allá para abajo. Vámonos a la zona. No, no, no. ¡Tarán! ¡Tarán! Está bien rifado. Está como del 2-5. ¡Cuidado! ¿Tuviste el carro o...? ¡Cuidado! ¡Ay, traigo el ping bien alto! ¡Tóxico! ¡Vámonos! ¡Tóxico! ¡Túbete! Tiene 20 segundos, güey. ¡Cuélga, cuelga! ¡Cuélga, güey! ¡Cuélga! ¡Vente, güey! ¡Métete! ¡Aquí estamos! ¡Ah, el carro! Se había bajado mi ping bien gacho, güey. ¡Vámonos! Gracias, tipo. Ya estábamos a 10 segundos de abandonarte, güey. Lo bueno es que reaccionaste. ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 dios tienen una mira por cuatro que me parecen de favorecitos tengo una mira de punto un cargador ampliado una para llamas y una mira del 2 si alguien quiere aquí está todo ese pedo hola de punto hay que movernos aquí de aquí porque aquí deje una por 13 y donde estaba me salió las famas me salió las me salió las me salió las me salió me salió me salió las me salió las Seguimos con madre vayos Si we, con madre Y nos deja todo, no lo vi donde estaba we No alcanzo a ver chido Porque es por dos bro Hay que seguir avanzando Bien en la zona Avanzamos por derecha o por izquierda Derecha, izquierda hay gente Derecha, izquierda hay gente No, por derecha Mira que hay un carro we Vamos a tomar Tiene un wey sartre Le voy a dar, le voy a dar Ahí viene uno acá Ya no nos quedaron wey Pero está nos quedado no wey, ese estaba nos quedado Una de las piedras Uno Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Tantirado, tantirado venga juan a tu derecha y no lo viste vamos a armar unos putos con manes y no lo viste 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 ya son y no lo viste 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Feldate deavana! ¡Fel 부 팬� de coordinate! ¡Feliz�ito! ¡Felizito! ¡Felizito! ¿Por qué? ¡Quünk! Fek! ¡S SERVITACIÓN! ¡Yes! Gracias. 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 Gracias.